Este es el resucitador de canarios. Así como lo escuchas, este aparato regresaba a la vida a cientos de canarios inconscientes. Durante el siglo XIX, los mineros llevaban canarios a las profundidades de las minas. Se utilizaban como señales de alerta para fugas de gas potencialmente letales. Era curioso, pues la idea era que, si el pájaro dejaba de cantar, el peligro se aproximaba, y en realidad sí funcionaba. El problema era que las aves morían después de oler el gas y tenían que entrenar a unas nuevas. Por eso inventaron este aparato. Dentro pondrían al pájaro después de que les avisara el peligro. Lo cerrarían herméticamente y le suministrarían oxígeno para que no muriera o pudiera seguir dando alertas.